Para amarte Necesito una razón Y es difícil ver Que no exista una más que este amor Sombra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo De nuestro mundo Junto a ti Procumente más de tres kilos Con tus santos dulces De sus repartidos Desarrollaste mi sentido De lo tanto Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento Miserratos Para escapar los dos Volaste un rato Pero olvidaste Para poder verte a horas Más adecuadas Y a reemplazar Palabras por miradas Y fue por ti Que escribí más de cien canciones Y hasta ver con tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que sabía Yo 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 que sabía